Ya estamos en mayo y se vienen días especiales como Día de las Madres, 15 de mayo, dependiendo cuando estés viendo esto. Y si eres dueño de restaurante o dueño de negocio de comida en el Condado Solano y estás buscando ideas para continuar de promover tu negocio, sé que como operador es difícil de mantenerse el día con lo último de marketing o de ir a buscar ideas de cómo promover tu negocio. Cuando tienes el desafío de estar corriendo el día a día de tu negocio. Es por eso que he creado este calendario de marketing del 2023, en el cual te da ideas de qué promociones hacer en diferentes meses del año. Por ejemplo, tengo promociones de enero, febrero, unas ideas relacionadas con días especiales ese mes, contenido de abril, junio. Y lo mejor de todo es que este calendario lo estás dando absolutamente gratis. Simplemente tienes que poner tu nombre, tu correo electrónico para poder bajar la información del calendario. Así de sencillo. Y nuevamente, simplemente verdad, para obtener este calendario de marketing gratis para tu restaurante o negocio de comida, simplemente tienes que apretar el enlace de abajo, ver el enlace de abajo. Te va a llevar a una página a obtener información para que sí sepamos dónde mandarte este calendario de marketing del 2023. ¡Gracias!